¡Muy buenas a todos chavales! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Y estamos de vuelta con Gravity Rush Que hace ya un montón de tiempo que subí el primer capítulo Y el otro día en la votación A diferencia de lo que yo pensé, salió lo más votado Estamos aquí con Kat y... ¿Cómo se llama el gato? ¡Hostia! ¿Dusty? Era Dusty creo Y vamos a darle caña, eso sí Pues, sobre todo, muchas gracias por todos los... Los votos que hicisteis en la votación Que fueron un mogollón Y sobre todo, a ver si es un gato Es verdad que lo queríais con tantas ganas Y si veo que os gusta, bueno, si veis que os gusta Si veo, no, a mí me gusta, evidentemente, si no, no lo subiría Si veis que os gusta, me llevo al niño y a la abuela Si veis que os gusta, pues, dadle vuestro apoyo Con un super like, es más Y así pues traeré más y más y más y más Vamos para allá Y aunque nos quedamos aquí, por si no os acordáis Que seguramente no os acordaréis Y algunos seguramente no visteis el primer capítulo Lo tendréis abajo en la descripción Nos quedamos que íbamos a conseguir las cosas para la casa Y nos falta una cama, creo que era Inicia conversación, este no es el chico de otra vez Oh, eh, chica gato, soy yo Sí, eres tú, claro Eh, chica gato, ¿hablas de mí? Claro, ¿de quién iba a ser? Eres el tema de conversación en la ciudad La chica del gato negro Joder, todo el mundo va ahí Super fijado en ella, le hacen focus Chica gato, suena bien Eh, no recuerdo tu nombre Eh, no recuerdas tu nombre, ¿no? Decido, entonces te llamaré Kat Puedes llamarme Sid Pues ala Vaya, cuando decís una cosa es en firme Me mola que se ven los pensamientos de los personajes Bueno, supongo que necesito un nombre Kat no está mal Que no está mal, es perfecto Créeme, te queda bien Por cierto, no creerías lo que el jefe me acaba de obligar No creerías lo que el jefe me acaba de obligar a hacer Se está mudando y tuve que llevarme su vieja cama y tirarla por ahí No es una locura Pero qué coincidencia O sea, necesito una silla Le da una silla Necesito no sé qué Le da una silla Es como joven, chaval Espera, ¿has dicho cama? ¿No te parece, no sé, un abuso de autoridad? ¿Sabes cómo pesaba ese trasto? Me podría haber roto la espalda Oh, sí, suena terrible ¿Y dónde está exactamente? Necesito una cama Jajaja ¿Cómo aprovecha la tía? Eh, ¿quieres ese trasto viejo? Bueno, es tuyo si te las apañas para moverlo Lo tiré cerca de la vieja fábrica La vieja fábrica, vale Y gracias Sid Me gusta mi nuevo nombre Oh, qué maja De nada, Kat Considero una pequeña recompensa por tuyo de antes Te os doy suerte moviendo ese armatote Pero sí, con la gravedad lo subimos Como si nada, hombre Vámonos para allá Dios, me encanta que te llevas a la peña Oh, me acabo de crear un cartel Eso es vandalismo, ¿no? Oh, ¿esto qué es? Ah, esto es lo que me da vida, creo, ¿no? Esto me da vida Esto de aquí se supone que es para las mejoras Así que voy a coger todos los que pueda Oh, tengo 320 y pico Pues igual me puedo meter una mejorita así guapa, ¿eh? Mira, ahí está la cama Hostia, aquí dormía general, de verdad Esto es un mojón pinche en un palo ¡Wow! 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 ¿Pero esto qué es? Me ha salido por la cara Núcleo de los nevis Todos los nevis tienen núcleos rojos Que les sirven de ojos Y son sus puntos débiles Destruirán esos núcleos Y destruirán a los nevis Hostia, pero este bicho Es que no me lo imaginaba Que iba a salir de repente Estaba ahí todo centrado en la cama Y ni me había parado Ni me había parado a verlo, ¿sabes? ¡Maldita sea! No me ataques por la espalda Así como así Vale, vale Tengo que quitarme ahí de en medio Ahora sí Uf, me estoy quedando sin Poder de esos de Hacer esto Vale, vale, vale Perfecto Ya está, ya está Joder, maldito bicho ¿Más? Vale, pues me voy a caer primero este Ahí ya vas Vale, vale, vale Sí, sí Se ha como esquivar Si hacen un... Vamos Te lo explican al principio del juego Me parece un poco ridículo Que me lo hubiera aplicado otra vez Ahí vamos Hombre, me viene bien para repasar Que no me acuerdo muy bien de los botones y eso Pero... Vale, vale Vamos a subir por aquí Y nos cargamos a este Como es mola usarla, la verdad Me parece una pasada, ¿eh? O sea, es súper chulo Vamos Otro menos Y este hay que cargárselo con grava Sí, sí ¡Ulo, ulo, ulo, ulo! Este tiene una mala hostia, chavo Mira, aquí le podemos pegar ya, ¿no? Bueno, igual si salto Sí, pero saltando le damos una hostia solo Así me puedo llevar toda la vida, ¿sabes? No, así, así, así lo suyo Ahora ya está ¿Hay más? Sí, sí, hay más Jude si salen, chaval Ahí llevas Toma, toma, toma Y... Ahí llevas Fuera de aquí, hombre Vale, ya me puedo llevar la cama tranquilamente, macho Que yo voy a todo tranquilo aquí En plan de voy a coger la camita, tal No sé qué Y de repente ¡Pla, fostión por la cara! Ahí ¡Hala! Nos llevamos la cama No me acuerdo exactamente dónde está la casa Pero supongo que podemos coger El atajito, ¿no? A ver, espérate Voy a coger a estas orbes de aquí Que nos pueden venir de lujo Madre mía A ver si me voy a cargar la cama antes de llegar a casa, ¿sabes? Vale, ahora sí Vamos para allá al fondo Bien, 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 bien Sí, además el atajo creo que estaba Sí Es justo donde está marcando, ¿vale? Para los que no se os acordéis Ahí en la alcantarilla Pues teníamos el atajo Que si no os acordáis Pues si queréis veros el primer capítulo Os lo podéis ver otra vez Ya está Lo tenéis ahí en el canal No se ha ido a ningún sitio, ¿sabes? Vale, vale Relax, relax Baja ahí Y nos lo llevamos de normal Ah, cuando llevo el... Ah, sí, sí Sí que se supera Yo pensé que Cuando llevábamos la cama así flotando No se recuperaba el medidor de gravedad Pero sí que se recupera, sí Pues ahora ya tenemos camita A ver si ya tenemos la casa hecha o no Bien Eso lo soluciona ¿Y qué nos falta ahora? ¿Una ducha necesitas también? Oh, ya lo lleva fino Oh, ya lo lleva fino Oh, mira Se ha puesto un peluchito y todo De un conejito Qué maja Oh La poli te ha pillado Yo no digo nada En ese momento estaba muy contenta Por tener un lugar donde descansar Hice lo que pude para mueblarlo Con lo que fui encontrando por ahí Un momento interesante Joder Se acaba de tirar la cama Que parece que la hayan tirado ahí Para matarle Y vamos Para que le dé un golpe en la cabeza De matarse, ¿sabes? Bueno, bueno, bueno Ahí Con la toallita El lugar de una chica Es su palacio Pues tu palacio está un poco hecho por ¡Ah! Tu cama está un poco Joder Está un poco más hecho por lo que parecía Todo era tan bueno y confuso Pero estaba contenta De tener por fin Un lugar donde escapar de todo Pues ala Enhorabuena Por tu nuevo hogar Muy bien Casa de esta Podrás guardar tus avances O viajar por las alcantarillas de Hexville Vale, muy bien Que no me acordaba cómo se llamaba el pueblo Hasta los pozos especiales Que ya hayas descubierto Vale Guardo aquí los avances Vale, prácticamente para hacer viaje rápido Viajar por los pozos Algunos de los pozos de Hexville Llevan a tu casa Puedes viajar libremente Entre tu casa Y cualquier pozo Que ya hayas descubierto Así que acuérdate En buscar dónde están Vale, perfecto Y aquí podemos guardar ¿No dices? ¿Y cómo guardo? ¿Tengo que subir a la casa o algo? ¿O cómo funciona esto? A ver si Me meto aquí Supongo que me guardará A partir de... Ah, no, vale Atajar, guardar Atuendo ¿Tengo ropas? Oh, hay ropitas Por favor Quiero desbloquear alguna Oh, esta tiene pinta de ser mona Y esta que parece así Fijaos, parece como yo Un mono así En plan Catwoman Porque tiene orejitas arriba ¡Cómo mola! Vale, vamos a guardar partida Yo quiero algún atuendo hot De esos Para llevar a... A Katai Un mazo buenorra Por la calle Mira que mona es en la cama Es que es monísima Me cago la leche Aunque Raven me parece todavía más mona Pero bueno, más mona no Está más buena Esta es más mona Y la otra es más en plan de... Madre mía A ver por aquí Vamos a coger estas cositas Hay un montón, eh O sea, te puedes inflar Además como la ciudad es tan... Llena de... Cosas de estas de gravedad y demás Te puedes llevar aquí La maldita vida, ¿sabes? Vale, estos suelos ¡Ay, Dios! Madre mía, casi me caigo el vacío Tengo que subirme De hecho, yo creo que va a ser lo primero Que voy a subir Va a ser eso, eh El medidor a tope, tío Para poder estar todo el tiempo que quiera Vamos así Cogemos unas poquitas Cogemos aquí arriba también Mira, queda sin medidor Al paso que va Me voy a dar prisita Vale, 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 vale Corre Vale, no pasa nada No pasa nada Vale, vamos a ir donde tengamos que ir Que supongo que alguna misión tendremos Vamos a mirar el ma... Ufff ¿Y alguna misión, dice? Pero si aquí hay Ciento y la madre, chaval Misión de desafío Información Vale, estos serán misiones secundarias, supongo ¿No? Todo esto de información Y la misión principal Será esto rojo de aquí Siguiente lugar, pues Primero vamos a subir un poquito Las mejoras que tenemos aquí Mira, tengo que subir por 50 el indicador Pues vamos a subirlo 100 el siguiente O sea, ¿cómo te pasa? Vamos a subir un poquito de salud Tiempo de recuperación Afecta el tiempo que está En recargarse el indicador Afecta la velocidad de descanso Al caer Usa gemas para subir de nivel Y aumentar No sé qué es esto del descanso Al caer Pero bueno, vamos a subir uno de cada Y ya está, ¿vale? Y con los 100 y primero me quedan El indicador a full, ¿vale? Bueno, a full por ahora Supongo que esa barra luego se moverá Para poder moverlo Más hacia el lado Vale, vale, vale Ay, soy tonto Porque aquí tengo un montón de cosas más Ataques especiales Mira, ¿ves? Podéis subir también niveles aquí de De pastada deslizadora Tengo un montón de cosas para subir Ahora que lo veo, ¿eh? Campo estático Deslizamiento de gravedad Mantén L2 y R2 Afecta la velocidad Deslizamiento de gravedad Usa gemas Esto Hay cosas que no sé ni cómo se hacen Ah, mira Es para hacer como Para hacer surf ¡Cómo mola! Vale, pues vamos a ir al sitio Que nos toca Que es Ahí arriba Y como estamos a tomar por saco Creo que igual es buena idea Usar el... Este... A ver, el punto guardado Dice que está aquí Pero si aquí Donde hemos estado yo Hace un segundo Y yo estoy abajo No puede ser que... Joder, tan lejos Me he ido volando, chaval Bueno, pues vamos a ir aquí Misión de historia Episodio 4 El fantasma de Hesville Casa Hecho, decoración Hecho Era hora de dejar el vecindario Y probar a explorar un poco Tenía que dar una vuelta Y empezar a hablar con la gente De la ciudad Bueno, no sé si muchos Querrán hablar contigo Pero... Vale Venga, vámonos Vamos a empezar por ir para... Esto se supone que tendría que ser A ver, espera, espera, espera Que me entere ¿Dónde está el suelo? Ahí, no Pues espera, espera, espera No me la líes No te mates Cat, hija mía Vamos por allí Que parece que... Oh, no, por aquí no hay nada, tío Vale, vamos a ir por aquí Esto es el suelo, ¿verdad? Sí, esto es el suelo No, no, no El suelo me está mandando para todos lados A ver, a ver Que ya me entere ¿Dónde narices está el suelo? El suelo dice que está aquí abajo ¿Cómo está el suelo ahí abajo, tío? ¿Qué? ¿Me estás vacilando algo? A ver Quédate un poquito por aquí A ver, por aquí Yo creo que va a ser más fácil Si cogemos El... El este, ¿eh? A ver, ¿dónde estamos ahora? Vale, esto sí es el suelo No, me tira para arriba Ah, ahora sí Hostia, que parece que vas del revés O lo que sea Parece que vas Como mal Pero en verdad va bien Es una liada, ¿eh? Pero mola un huevo, tío Vale, tenemos que ir hacia allí, ¿no? Pues vamos a coger por aquí arriba Que ahora ya veo bien el camino, tío Cantiva más perdida de todas las cosas Aún así creo que vamos a tener que... Vale, vale, vale Ahí estamos, ahí estamos Esto es lo que yo quería Salir a un sitio normal Oh, por aquí información Igual podríamos hablar con esta tía A ver si nos da... Bueno, esta tía Pensé que era una tía, pero no Hice la conversación ¿Sí? ¿Qué te cuentas? Eh, tú, te has enterado El fantasma de Hezville Alias... Eh... Alias Sería el alias del fantasma de Hezville Dejó otra tarjeta de visitas, ¿no? Digo yo Alias Ah, o sea que se llama Alias Vale, vale, vale Nunca has oído hablar de Alias Es el terror de la ciudad, jovencita Y ahora ese ladrón va a por la gema cerrada de Al Noir Pues tendremos que hacer algo, supongo Vale Dice que está... Justo aquí debajo ¡Wow! Ay, que no quiero caer en plan borrico Vale, pues vamos a ver quién es ese tal alias Vale Sí Carajo, el móvil Eh... ¿Es acaso tu día libre? ¿No te había reconocido con ese abrigo? ¿Qué? Esto mola, eh Está frente al miembro más reciente de la unidad especial Caballito de Mar Ahora soy inspector Caballito de Mar Ojito, eh Ah, sí Eso es algo bueno No es bueno Es genial Me han ascendido Y no se lo digas a nadie Pero... Ya estoy en un caso Ya leí los periódicos Has conseguido un ascenso gracias a mí Exacto Y una vez más Has estado impecable Necesito tu ayuda Este caso podría ser La clave de toda mi carrera Yo hago el trabajo Y tú te colgas las medallitas Menudo negocio Ja, 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 ja No es un caso cualquiera Tenemos una pista de Alias El maestro criminal Ya vuelvo a esa recompensa Quizá incluso me vuelva a un ascender Tranquila Te recompensaré Y tengo el plan perfecto para capturar ese ladrón Bueno, Kat Ahí trato ¿Quién está por ahí? Vaya, vaya Ahora entiendo por qué no contestaban mis llamadas Vamos, hombre Este no es un momento para ponerte a ligar Ja, 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 ja ¿Ligar con ellas? No, no es más que una chica que conozco Vuelvo al trabajo Esto no es un juego, ¿sabes? Esto va en serio Sí, señor ¿Qué es? Kat, te llamaré ¿Qué es ligar? Le va a preguntar Ja, ja, ja Sí, muévete Sí, señor A sus órdenes Oh, se ha quedado ¡Qué hija perra! Se ha quedado con el comunicador Ja, ja, ja Me encanta esto de poder moverlo así El cómic Pero es súper chulo Se ha quedado con el comunicador ¡Qué guarra! Bip A ver qué dicen Sí, aquí Kat Ah, vale, se lo ha dado él, ¿no? Vale, vale, vale Aquí, sí Ve al tejado de esa iglesia Que no te vean las patrullas Eh, ¿qué pasa si me ven? Ni que yo fui una ladrona Calma, calma Solo ve al tejado Te informaré del resto del plan De mi plan maestro Cuando llegues Corto ¿Qué? Hola, hola ¡Qué grosería! Ay, por favor, qué fina la chica ¡Qué grosería! Vale, pues voy a ir por el camino que me han puesto, ¿sabes? Porque sí, puedo ir volando Pero hay patrullas Las policías están alerta En alerta máxima por alias Si te acercas mucho a un agente Empezarás a sospechar Huya antes de que el nivel de alerta Llegue a 100 o te verán ¿Vale? Si entres a una zona muy vigilada Te verán al instante Asegúrate de evitar cualquier contacto directo Con los guardias La policía volverá a relajarse de nuevo Cuando te mantengas fuera de su vista Durante un rato Perfecto No voy ni a acercarme Mira, voy a hacer así Y mira Tal cual, ¿eh? Mira Vamos a ir hacia allí Que llegamos más rápido Es que ni me van a ver Es que ni me van a ver, chaval Aquí Joder, la gravedad Es que es la bomba, tío Es la maldita bomba, tío Me parece una flipada Como con esto me voy rellenando No pasa nada Vamos a ir por aquí Venga, baja, tranquila Vale A ver ¿Hasta dónde tenemos que llegar? Ahí arriba, ¿no? Vale Pues vamos por aquí Vamos por aquí Vale, por aquí no me ven, ¿no? Pues vamos a esperar a que se recargue un poquito la energía Vale, vale Tengo que llegar A lo alto era, ¿no? Vamos por aquí Epa Vale, seguimos con nivel de alerta cero O sea que estamos De lujo aquí Y ya está, llegamos Joder, qué máquina, chaval Ni me han visto Bueno, era bastante fácil Me habían indicado el camino O sea que Eh, hola Ah, sí, ¿de ahora qué? Bien, ¿ves el parque desde aquí? ¿Desde ahí? Sobre la estatua del pez que está en el centro Está la gema salada que quiere alias Esa gema lleva mucho tiempo protegiendo la ciudad No podemos dejar que se pierda con las tormentas Eh, las leyendas hablan de un gran poder en su interior No me digas Si es tan poderosa ¿Qué hacéis fuera? Pues tiene bastante sentido esa pregunta Tienes a tus pies la gema falsa que he hecho Eh, que, que he hecho Voy a crear una pequeña distracción para alejar a la policía ¿Podrías cambiar la gema auténtica por la falsa? ¿No entiendes? Bien, hasta luego ¿Por qué me da ¿Por qué me da que este tío salias? Espera, de verdad El plan de sí suena fatal Espero que no salga mal Me huele Mogollón Pero, pero, pero Mogollón Aquí este salias, tío Eh, un ruido todo así Está llamándose atención Es que, tío, o sea Llámalo por atención de la policía No me jodas Pues ahí no hay demasiados policías Vale, pues supongo que por ahí tendré que ir ¿No? Vale, perfecto Perfecto Vale, cogemos la gema esta Me ha dicho, ¿no? O la llevo ya No sé si se la llevo Supongo que la llevo ya Vale, vale, vale Vamos a ir por allí Miau Wow, 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 wow ¿Qué ha pasado? ¿Me han visto? Intuceso detectado en zona restringida Maldición, me han visto A todas las necesidades Busquen y atrapen a sospechosa Que no escape O no, los he alertado Más vale que me esconda Y deje a las... Que las cosas se calmen Miau Pues miau Ja, ja, ja Wow, 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 wow Vale, que es que la he liado ahí Me han visto No tiene más Vale, perfecto, perfecto No pasa nada No pasa nada Bajaremos por aquí Y ya está No hay que picarse Señores policías Vale, ya está Yo cojo por aquí Y no me veis Arreglado, ¿ves? ¿Ves? ¿Qué fácil lo soluciono? Oh, los policías ¿Cómo se ponen, chaval? Madre mía Oye, pero moló un huevo esto De ponerte a meter aquí Por el lado del escenario Es una pasada, tío Vamos por aquí Esto lo pillamos No, no, que me van a ver Vale, vale, vale Vamos a coger las gemitas estas Que te dan puntitos Y molan Vale, pues tendré que venir Por aquí, supongo Y cogerla, ¿no? Ja, ja, ja Es que está claro Que me está haciendo Todo el tongo el tío este ¿Sabes? Pues muy bien Unas piernas A ver qué quiere esta hora Vale, ya he cambiado La gema buena por la falsa Genial Sabía que podría contar contigo Ahora También la gema de verdad Aquí al bosque Los entes de guardia Van a volver a sus patrullas Así que evita que te vean ¿Vale? Nos vemos pronto Uf, ojalá se tomase más en serio Me está poniendo nerviosa Es que me la está colando Pero, pero, pero Vamos Pero gorda, ¿no? Gordísima me la está colando ¿Sabes? Me la está colando Gordísima, chaval Vale, el parque dice que está por ahí ¿No? Pues vamos a coger por aquí abajo Que no me vean los polis Aquí, bájate, anda Vamos, vamos a coger por aquí abajo Vamos a coger por aquí Hasta el parque El parque está aquí al lado O sea que ya lo tenemos hecho Básicamente Solo espero que no haya Ningún policía para verme Eso espero Hostia, mierda No había visto, tío Vaya, me encontraron No había visto el coche La policía y flotando, tío Estábamos dentro Los policías del S Que otra cosa Vale, esa es la falsa Por aquí lo hemos hecho bien antes Por aquí hacemos así Bajamos por aquí Y perfecto Nos bajamos por aquí Así no tenemos que gastar Puntitos de esto Pasamos por aquí Perfecto Vale, vale, vale Pues Supongo que tendría que subir Por aquí o algo, ¿no? Vale, vale Sí, sí, por aquí Por aquí Ahí está, ya está Este tío se salda O sea, pero más Más claro que el agua El que se mutó Toma la secreta Bien hecho, Kat Con la gema salada Cambiada por una falsa Nadie tendrá ni idea De lo que ha pasado Será nuestro secreto Jejeje ¿Qué le pasa de repente así? Sí, pasa algo Oye, por cierto Hay una fiesta en el parque Que no te deberías perder Por fin La gema es mía Es que era obvio, tío Hostia, qué mal rollo Dar pavo este, ¿no? Hostia, cómo nos la ha colado Chaval O sea, pero no es Sid Vale, vale, vale Bueno saberlo Ay, mi cabeza ¿Qué pasa? Estabas aquí Estabas aquí Desapareciste Y ahora estás ahí ¿Qué estás haciendo? Hace un momento Estaba ahí esperando Y de pronto Estabas tirado en el suelo Espera, entonces Ese otro tú ¿Era alias? Porque si lo era Le acabo de dar la gema sagrada ¿Qué? Que deshaste Deshaste total ¿Cómo ibas a ver ¿Cómo ibas a ver que no eras tú? Tenía tu cara Aquí sí ¿Dónde estás, Zenutrio? Vuelve aquí ahora mismo Los nevis están Jefe, ¿me recibes? Jefe Uy, están atacando ¿Qué ha pasado? Más o menos Tenemos que volver al parque Parece que los nevis están ahí Pues... Vamos rapidito Ahora ya la poli no me sigue Uy, aquí mucho bicho, ¿eh? Vamos Este bicho, tío Que tiene una caracola en la cabeza Los diseños de los bichos Son raros como pegarle a un padre O sea, bueno Raros como pegarle a un padre, no Porque son los raros Son malos Pero, pero joder Son muy raros los diseños, ¿vale? Eh, a mí no me tires porquería, ¿eh? Venga, subimos aquí Que se me iba a disparar Quieta ahí, quieta ahí, quieta ahí No te embales, no te embales, chica A ver, este de aquí primero Ese está roto ya Vale, pero este Este que hay que hacerle Vale, darle de frente simplemente Vale, vale, vale Ah, es que tiene varios Uno por cada Distinto Ah, no, ahora tengo que darle aquí En la caracola Ah Hostia, qué curioso Me mola que cada enemigo Tenga su rollo Para cargártelo, ¿eh? Venga ahí Me encanta esa patada, ¿eh? Esa y la de esquivar Y hacer así para atrás Que es como una Molteta ahí súper molona Esa también mola un huevo Estas cajas no se pueden romper así, ¿no? Vale, vale, vale Más enemigos Pues vamos, vamos Ven aquí anda Campeón ¿A quién ibas a pegar tú? Ahí llevas Vale, creo que ya está No, 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 no Hay más, tío Hostia, voladores Vámonos Vámonos ¿A quién ibas a pegar tú? Que te he visto ahí cargando un ataque Guarro Hostia, que se ha pirado Se teleportan o algo, tío Qué movida Vale, vamos por aquí Que eso me da Poder, no me va a dar tiempo a llegar No, no me va a dar tiempo a llegar Vale, vale, vale Es que eso sube el medidor, ¿vale? Por eso estaba intentando cogerlo Joder, chaval Están pesados, ¿eh? Ahí llevas Que no te vas a escapar otra vez Anda Aquí, pajaraco Joder, se teleportan Los tíos asquerosos, ¿eh? Madre mía Intento darle la parte de delante Pero como no lo tengas de frente No le das, ¿eh? Vale, este es de los de esos Vale, vamos ahí Además que tienes que coger un poquito carrilla Porque si no le das con carrilla No le haces el suficiente daño Y no le, no le Ni le rompes el ojo ese Ni le rompes la carcasa Ahora sí Ahora tenemos aquí Ahí estamos Suficiente espacio Y a tomar por saco Campeón, ¿me miras? Si no, ya te... ¡Oh! Se ha girado en el momento Tío, le he roto las dos cosas El ojo Y el caparazón ¡Qué loco! Bueno, espero que luego Nos vayan dando más habilidades Para combatir Y eso puede estar molón, ¿eh? Bueno, a ver cómo lo explicas, ¿eh? Eso se encargará de... Eso se encargará de esos nebis Es como, ¿what? ¿Eso? ¿What the fuck? Se referirá a que con eso Basta para los nebis Por la pelea y eso Pero, joder, está un poco rara la frase No hay que... ¿Qué miráis, chicos? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uy! ¡Qué mala pinta! Espera, ¿puedo explicarlo? ¿Veis? Yo, eh... Calma, no hay que asustarse Abre la boca ¿Qué diablos estás? Solo es un caramelo Exacto Alias cambió el tesoro Por este enorme caramelo ¡Qué inteligente! Eso quiere decir Que está compinchada con él No pudo hacerlo solo Bueno, no, verás Es un accesorio Llévala de vuelta a la estación ¿Es un accesorio? Llévala de vuelta a la estación ¿What the fuck? Es un accesorio Lo que me cuentas Jefe, no creo que esté compinchada con Atlas Ey, ¿cómo es eso? Si estuvieran juntos ¿Por qué no ha huido? ¿Y por qué nos ha ayudado con esos monstruos? Obvio Estaríamos muertos de no ser por ella Cierto, pero... Dejadla en paz Es mucho más útil que vosotros No metáis a esta pobre en esto Es inocente Ay, ay, el pueblo defidiéndome Debes encontrar a Alias Eh... No sé por qué le estaba llamando yo a Atlas Creo, pero bueno Alias, puede estar en cualquier parte Gem Peinaos alrededores No quiero excusas Hay que encontrar a Alias ¡Vamos, vamos! Gracias, Kat Después de todo este tiempo Aún recuerdo el día en que La gente de Heaven me defendió Aún me siento extraña allí Pero el sitio empezaba a gustarme La ciudad está bastante chula, ¿eh? Es bastante steampunk Pero mola un montón el diseño Mira el tío Tiene ahí dos bicharracos alrededor Ah, será mejor que te concentres O no subirás a nuestro próximo encuentro Princesita perdida ¡Oh! Bueno, buena información Importante por aquí, ¿eh? Hay que ver un momento de trabajo Vale, muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Cómo mola el pececito ¡Ay, la cámara se vuelve loca! Cómo mola el pececito Pues lo vamos a dejar por aquí, chicos Pero me ha dejado flipado Eso de princesita perdida O sea... A saber De dónde viene Kat Y qué es lo que es No me hagáis spoiler Como me casquéis un spoiler Os reviento Que ya os conozco a todos Que seguro que más de un día Se le ha pasado Y está en plan Pues es esto y de aquello Es como, pues muy bien No me interesa tu vida Quiero descubrirlo yo, ¿vale? No me contéis la historia del juego Si no, no tiene gracia Me pregunto qué pasará Si me meto en ese portal Da todo el mal rollo del mundo, ¿sabes? Vale, ya hay alguien que quiere hablar Vamos a hablar con él Y lo dejamos ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, no! Que me dio mal Ahí estamos Ya está, ya está, ya está Vale, por aquí salía algo de hablar Señora No se levante Queda así Se levanta, ¿verdad? ¡Hostia, cómo mola la abuela! Está dura Ese no es el mismo tío de antes No, ¿no? ¿Ves? Es extremadamente parecido A ver Desde que apareció Alias No hemos tenido más que problemas Con las tormentas y los nevis ¿Dónde estaba la policía y el gobierno Mientras tanto? Uf, pandilla de vagos Bueno Eso no lo puedo discutir Sobre todo un policía en concreto ¡Ja, ja, ja! ¡Qué hija perra es! La gemasalada era lo único que nos protegía Espero que Alias reciba Su merecido Pues... No sé si su merecido lo recibirá Pero aquí tienes a la culpable De que la haya conseguido Es que es un poco... Es un poco tontina Así que se ve de... Vamos, al igual Es como... Estoy haciendo que los policías tal y cual ¿Por qué un policía va a hacer que los policías se vayan? Tontaca ¿Y por qué va a cambiar la original por una réplica? Que estamos tontos Pues nada, chicos Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho Recordad que si os ha gustado Le podéis dejar un like más Que siempre ayuda mucho Y es gratis Así que no cuesta nada Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!